Hoy en día, aparte de que sabemos que no queremos que eso pase, es contar con un equipo de trabajo que se asegura todos los días de que ambos estemos más unidos que nunca. Eso es el señor Héctor Colón Zurdo que está ahí, nuestro manejador. El fucking Zurdo en la casa. Zurdo. El caballo. Y el manejador de los inmanejables. Porque esa es otra que no te han dicho, la fuente. Son babysitting. Sayon y Leno son los más inmanejables del mundo. Para la industria somos los inmanejables. 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 Eso mismo, eso mismo. Eso. Es que para mí no me cuadra. Pero es buscar ese happy medium, ¿oíste? Es buscar... Son los inmanejables y los incapaces de decir la palabra inmanejables. Y hay que practicar con trabalengua. Yo nunca la voy a decir. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son inmanejables? Porque... Oye, porque hemos... Cabrón. Porque hemos pasado por todo. Entonces a mí tú no me vas a venir a decir una cosa que no es... Y ya yo he visto todo y conocemos el ambiente y la industria latina. No hay manejadores, cabrón. Esto y huaputa lo que quieren es la pauta. Y el porcento. So... Gracias.